Ni el aire que yo respiro, ni el agua que yo me bebo A mí no me sabe a nada, no sabe lo que te quiero La felicidad que busco, y es la que yo en ti no encuentro Te busco y yo no te encuentro, que difícil enamorarte Por mucho que yo lo intento, tú no paras de esquivarme No me haga vivir de sueño, que amargo es despertarme Yo te lo digo cantando las veces que tú me pidas Por tal de tenerte cerca y que me alegres tú la vía Y es tan grande este deseo que por ti yo siento niña Yo te lo digo cantando las veces que tú me pidas Por tal de tenerte cerca y que me alegres tú la vía Y es tan grande este deseo que por ti yo siento niña Tengo cosas para darte y mi amor es muy diferente Yo no soy como los niños que usan y tiran los juguetes Si no tienes confianza, tú eres la que te lo pierde A ver si llega el día que se despierte mi mente Y sé con la cabeza lo que quiero proponerte Y es mi último mensaje, me da miedo de perderte Yo te lo digo cantando las veces que tú me pidas Por tal de tenerte cerca y que me alegres tú la vía Y es tan grande este deseo que por ti yo siento niña Yo te lo digo cantando las veces que tú me pidas Por tal de tenerte cerca y que me alegres tú la vía Y es tan grande este deseo que por ti yo siento niña Yo te lo digo cantando las veces que tú me pidas Por tal de tenerte cerca y que me alegres tú la vía Y es tan grande este deseo que por ti yo siento niña Ella se olvidó de lo que vivimos Dejo el sentimiento en cada mentira y no a tu acupido También se olvidó de un atardecer Conmigo a su lado y como la luna nos vino a ver Está arrepentida y quiere volver Y mírame ahora no sé qué hacer Tengo tanto miedo de que conmigo vuelve otra vez Cómo se atreve a robarme Mi sonrisa en un instante y volver A enamorarme Cómo se atreve a robarme Mi sonrisa en un instante y volver A enamorarme Quise engañarme Mirarle a los ojos y decirle que ya se le hizo tarde Pero no fui capaz Pero no fui capaz Está arrepentida y quiere volver Y mírame ahora no sé qué hacer Tengo tanto miedo de que conmigo vuelve otra vez Cómo se atreve a robarme Mi sonrisa en un instante y volver A enamorarme Cómo se atreve a robarme Mi sonrisa en un instante y volver A enamorarme Cómo se atreve Cómo se atreve Cómo se atreve Cómo se atreve Mi sonrisa en un instante y volver A enamorarme Cómo se atreve Cómo se atreve Mi sonrisa en un instante y volver A enamorarme Cómo se atreve La alegría La alegría a mi ser Por eso yo a ti te quiero Por eso yo te querré Te prometo vida mía Que nunca te dejaré Que nunca te dejaré Hace que siga viviendo Y siempre yo te amaré Por eso te canto Por eso te canto Te digo a la cara Que me tienes loco Y tú enamorada Que te quiero mucho Que es inexplicable Decir con palabras Un amor tan grande Si algún día tú me dejas Y te alejas más de mí Más de mí Ay, dejaré toda mi alma Solo llena de sufrir Eres aire que respiro Eres sueño en mi dormir Ay, niña, tú lo eres todo Ay, lo eres todo para mí Por eso te canto Te digo a la cara Que me tienes loco Y tú enamorada Que te quiero mucho Y es inexplicable Decir con palabras Y un amor tan grande Son mis sentimientos Son mis sentimientos Los que canto aquí Me has enamorado Yo te quiero a ti Que Dios me maldiga Si te hago daño Si te hago sufrir Si yo a ti te engaño Pero te prometo Que nunca mi amor Habrá otra persona Ella ni es la que yo Sueño que apagamos No le deseo a nadie Parecerá mentira Se lo llevo al aire Recuerdas tu aquel día Recuerdas tu aquel día Cuando empecé a extrañarte Tu sacaste fuerza Y saliste adelante No me lo esperaba No me lo esperaba Que de la noche a la mañana Tú me olvidaras Así es la vía Así es la vía Tú con tu madre Y yo con la mía No me lo esperaba, que de la noche a la mañana tú me olvidaras Así es la vía, así es la vía, tú con tu mar y yo con la mía Mira niña lo que pasó, yo no pierdo el tiempo y pierdo la ilusión Yo ya encontré el verdadero amor, yo ya me olvidé de lo que surgió Cuento los minutos para verla y espero esa carita tan morena No me lo esperaba, que de la noche a la mañana tú me olvidaras Así es la vía, así es la vía, tú con tu mar y yo con la mía No me lo esperaba, que de la noche a la mañana tú me olvidaras Así es la vía, así es la vía, tú con tu mar y yo con la mía Los recuerdos ya se borran y en mi cabeza ya no están El aroma de tu perfume ya se va y ya se va Las rosas se marchitan y vuelven a resurgir Ahora que no te tengo yo ya soy más feliz Sueño que apagamos, no lo deseo a nadie Parecerá mentira, se lo llevo al aire Recuerdas tú aquel día, cuando empecé a extrañarte Tú sacaste fuerza y saliste adelante No me lo esperaba, que de la noche a la mañana tú me olvidaras Así es la vía, así es la vía, tú con tu mar y yo con la mía No me lo esperaba, que de la noche a la mañana tú me olvidaras Así es la vía, así es la vía, tú con tu mar y yo con la mía Y yo estaba rebelde y tú me diste el juego Como un kamikaze probé tu veneno Yo perdí el control con el alcohol y tú lo frenó Y todo sucedió como yo imaginaba Sonaba baluma, luces apagadas Bebiendo en mi copa de balón Y tú en pijama Y desapareció Y se ha llevado lo mejor de mí Tuvo la sutileza de un ladrón Y yo la torpeza de un aprendiz Y me dejaste roto de la noche al día Y sufro borrachera de melancolía Y fue como sufrir un maremoto a la deriva Todo un truco de magia desapareció Sin darme ni un motivo ni una explicación Quizá lo soñé y no sucedió Y ahora la busco en nuestra habitación Y desapareció Y se ha llevado lo mejor de mí Tuvo la sutileza de un ladrón Y yo la torpeza de un aprendiz Y desapareció Y se ha llevado lo mejor de mí Tuvo la sutileza de un ladrón Y yo la torpeza de un aprendiz Y yo la sigo en Instagram y no me llama Y yo la escribo en el privado y no me llama Y le doy la que a su cintura y no me llama Me estoy volviendo loco y no me llama Y desapareció Y se ha llevado lo mejor de mí Tuvo la sutileza de un ladrón Y yo la torpeza de un aprendiz Y desapareció Y se ha llevado lo mejor de mí Tuvo la sutileza de un ladrón Y yo la torpeza de un aprendiz Y desapareció Y se ha llevado lo mejor de mí Tuvo la sutileza de un ladrón Y yo la torpeza duro aprendí Y desapareció Se ha llevado lo mejor de mí No hay un día que no piense en ti Desde la primera vez que te vi Sabía que era para mí Mi amor Me enamoré de ti De tu carita morena Que es lo que más quiero Mi reina Me enamoré de ti De tu carita morena Que es lo que más quiero Mi reina Mi niña bonita, la dueña de mi alma En la tormenta tú eres mi calma Muero por esos besitos Porque amanezca siempre en mi cama Nena, no tenerte es una condena Me mata por dentro Si no estás a mi vera Vente conmigo esta noche Hacer travesuras y beber la rio roce Vente conmigo esta noche Vente conmigo esta noche Hacer travesuras y beber la rio roce Me enamoré de ti De tu carita morena Que es lo que más quiero Que es lo que más quiero Mi reina Me enamoré de ti De tu carita morena Que es lo que más quiero Mi reina Y es que yo quiero que tú me quieras Como yo te amo Mi reina Regalarte mil caricias Amores en siempre Ella es tu vela No hay niña más guapa que tú Con esa carita Y con esa actitud Recuerdo tus abrazos Todo tú te quiero Eso no lo olvido Pa' ti siempre fui primero Te amo Más que a mi vida Siempre conmigo Mi niña bonita Me enamoré de ti De tu carita morena Que es lo que más quiero Mi reina Me enamoré de ti De tu carita morena Que es lo que más quiero Mi reina Dice No hay un día que no pienso en ti Desde la primera vez que te vi Sabía que era para mí Mi amor Somos lo que somos Y en la sangre lo llevamos Por mi gente moriría Y a los nuestros los cuidamos Ai chelic Somos lo que somos Y en la sangre lo llevamos Por mi gente moriría Y a los nuestros los cuidamos Ai chelic Chale, 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 Chale. Nos criamos así, no sé quién le fastidia. La honra de nuestra casa y de la familia. Este es un corazón con amor y sin envidia. Cuida y valora a los mayores sin desidia. Plop, 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 aquí no se dispara. Tenemos corazones fuertes, chale, con antibalas. Plop, 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 aquí no se dispara. Salimos los problemas como reímos una yala. Plop, 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 aquí no se dispara. Tenemos corazones fuertes, chaleca, activala Blum, 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 aquí no se dispara Salimos los problemas como Raymon Ayala Somos los que somos y en la sangre lo llevamos Por mi este morirío, y al resto lo cuidamos Ay, jelly, jelly, yo, baby Ay, jelly, jelly, yo, oh Ay, jelly, jelly, yo, baby Ay, jelly, jelly, yo Somos de la calle, pero tenemos buen corazón Porque las malas lenguas nos critican sin razón No saben de dónde venimos, por lo que hemos pasado Por lo que vivimos Sabemos que en el barrio la familia y la mitad Son cosas que se tienen y nunca van a faltar Que yo muero por mi madre, la que me ha dado a mí Sacra, sacra Somos los que somos y en la sangre lo llevamos Por mi este morirío, y al resto lo cuidamos Ay, jelly, jelly, yo, baby Ay, jelly, jelly, yo, oh Ay, jelly, jelly, yo, baby Ay, jelly, jelly, yo Somos los que somos y en la sangre lo llevamos Por mi este morirío, y al resto lo cuidamos Ay, jelly, jelly, yo, baby Ay, jelly, jelly, yo, oh Ay, jelly, jelly, yo, baby Ay, jelly, jelly, yo Alberto Toro Frater Niño Dímelo, Quique Quisiera dar atrás a la vida Borrar todo recuerdo de ti Porque lo que viví fue mentira No quiero que me abras más heridas Por favor vete de aquí Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Ya me he quitado la venda Ahórrate tu perdón Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Y aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Y mis heridas ahora solito me las curo yo Debí escuchar lo que decían en mi alrededor Que tú eras mala, mala Y que conmigo tú Y estoy tranquilo Porque en esta vida todo se paga Solita vas a acabar Porque nadie se aguanta Y estoy tranquilo Porque en esta vida todo se paga Ya no te dejo explicaciones Hago lo que a mí me da la gana Porque la que perdió Fuiste tú, no fui yo La que perdió Fuiste tú Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Ya me he quitado la venda Ahórrate tu perdón Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por mí Yo ya me la estoy gozando Yo ya te avisé Que iba a volver Rogándome Que ya no quiero que me quieras Que me falta el aire Que lo que tú me hiciste No se la hace a nadie No Ay no quiero una explicación De cómo se fue tu amor Que ya no quiero que me quieras Que me falta el aire Que lo que tú me hiciste No se la hace a nadie Esto nunca ha sido amor Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Y aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Ya me he quitado la venda Ahórrate tu perdón Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Y aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Se apaga la luz Se enciende la luna Mirando tu cara Es alta hermosura Mirando estrellas Volaban mi historia Toda en una Pa' serte sincero No digo te quiero Digo porque sientas Sino porque pienso Estando tú y yo Vamos a volar muy lejos Y entre mil estrellas Volaban mis sueños Como olvidarte si te echo de menos Tú que eras la dueña Y ya no quedas la dueña de mi pensamiento Y ya no quedas nada Y ya no quedas nada Y entre tú y yo Y entre tú y yo Cantaron historia Sobraba pasión Recordando las noches en la habitación No miraba las horas Paraba el reloj Y entre tú y yo Ya no queda nada Perdí la ilusión Me hiciste abrir los ojos Fue pa' mi un favor Tengo que agradecerte Que ahora es ti mejor Ya no para el reloj Ahora sigue sin ti Pasó la madrugada Cantándomelo a mí Ya no pudo ser Que ahora ya soy feliz Me hiciste un favor No quiero verte aquí No quiero, no quiero verte Eres pasado y no presente Hace ya tiempo que saliste de mi mente Vivo mi vida Cambio mi suerte Ya no quiero quererte Y entre tú y yo Cantaron historia Sobraba pasión Recordando las noches en la habitación No miraba las horas Paraba el reloj Y entre tú y yo Ya no queda nada Perdí la ilusión Me hiciste abrir los ojos Fue pa' mi un favor Tengo que agradecerte Que ahora estoy mejor Mala, malita Mala, mala Malo, malito Malo, malo Mala, malita Mala, mala Es tu condición Malo Malo, malito Malo, malo Es tu corazón Que yo te quise Tú bien lo sabes Y luego tuve que aborrecerte Los besos tuyos No son sinceros Yo ya no quiero Volver a verte No sientes nada De cuando dices Promete mucho Siempre que hablas Por más que tratas de convencerme Yo no me fío Yo no me fío de tus palabras Mala Mala, malita Mala, malita Es tu condición Malo Malo, malito Malo, malo Es tu corazón Mala Mala, malita Mala, mala Mala, malo Es tu condición Mala, malo Mala, malo Mala, malo Es tu corazón Que yo te quise Tú bien lo sabes Y luego tuve que aborrecerte Los besos tuyos Malo, malo Malo, malo Malo, malo Malo Es tu corazón Mi corazón me hace pum pum Porque eres mala Me estás matando Porque eres malita Mala Mi corazón me hace pum pum Porque eres mala Me estás matando Porque eres malita Mala Mi corazón me hace pum pum Porque eres mala Me estás matando Porque eres malita Mala Mi corazón me hace pum pum Porque eres mala Me estás matando Porque eres malita Mala Mala, malita Mala Mala Malo, malito Malo Malo Mala, malita Mala Mala Es tu condición Malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón Mala, mala, malita, mala, mala Es tu condición Malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón Si me concedieran tres deseos Me usaría el primero en conocerte El segundo para enamorarte Y el tercero para nunca perderte Porque me gusta como eres Porque te quiero como eres Y yo no cambio por nada tu amor Aunque se junte la tierra y el sol Porque me gusta como eres Porque te quiero como eres Cuando escucho mi nombre en tu voz De las canciones más bellas Y es que cuando te vi De repente el mundo se paró Aunque me regalaran mil deseos Yo siempre pediría de tu amor Y es que cuando te vi Cambiaron las agujas del reloj El día que yo menos lo esperaba Que hoy me regaló tu corazón Deja que parezca una aventura Vamos caminando hasta la luna Si tú quieres yo te enseño La estrella una a una Eres como el agua del desierto Eres mi planeta, mi universo Desde que nos conocimos Todo ha sido como un sueño Porque me gusta como eres Porque te quiero como eres Y yo no cambio por nada tu amor Aunque se junte la tierra y el sol Porque me gusta como eres Porque te quiero como eres Cuando escucho mi nombre en tu voz De las canciones más bellas Y es que cuando te vi De repente el mundo se paró Aunque me regalaran mil deseos Yo siempre pediría de tu amor Y es que cuando te vi Cambiaron las agujas del reloj El día que yo menos lo esperaba Que hoy me regaló tu corazón Una a una, 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 una Si tú quieres yo te enseño La estrella una a una Una a una, 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 una Si te tengo ya soy rico Yo no quiero más Y es que cuando te vi De repente el mundo se paró Aunque me regalaran mil deseos Yo siempre pediría de tu amor Y es que cuando te vi Cambiaron las agujas del reloj El día que yo menos lo esperaba Que hoy me regaló tu corazón Porque me gusta como eres Muchas veces me pregunto Pero no tengo respuesta Como hay gente en este mundo Que van con una careta Y te ponen buena cara Siempre que te los encuentras Hablan mal a tus espaldas Maldita su mala lengua No dicen las cosas claras Y te declaran la guerra Ellos siempre se regalan Pero no les da vergüenza Mis puertas están cerradas Tengo limpia la conciencia Prefiero ser un payaso No me río de tu miseria Falsos son los que se alegran Si saben que están llorando Los que te critican Si consigues superarlo Larga vida a sus estrellas Pa' que me vean triunfando Y van pasando los años Y a base de la experiencia Sabe quiénes son los malos Los que de verdad te enseñan Que para conseguir algo No hace falta usar las piedras Me defiendo disparando notas Y un montón de letras Y así les voy demostrando Cómo se llega a la meta Soy dueño de mi fracaso Y es que vivo a mi manera Prefiero ser un payaso No me río de tu miseria Porque vaya donde vaya Tengo las puertas abiertas Falsos son los que se alegran Si saben que están llorando Los que te critican Si consigues superarlo Larga vida a sus estrellas Pa' que me vean triunfando Te venderán lo mismo Que hacen los chivatos Te entregarán lo mismo Que un día hizo Pilato Falsos son los que se alegran Si saben que están llorando Los que te critican Si consigues superarlo Larga vida a sus estrellas Pa' que me vean triunfando Falsos son los que se alegran Los que te critican Larga vida a sus estrellas Larga vida a sus estrellas Recuerdo lo de ayer Quiero que vuelvas a verme Las cosas que me decían Ya no salen de mi mente La gente no quiere ver No porque yo soy diferente Por las cosas del pasado Yo no quiero perderte Solo quiero poder regalarte flores Cantarte mis canciones Y que me puedas amar Tengo celos Tengo celos del aire Y que mueve tu pelo Cuando tú me miras Y yo me desespero Dime que me quieres Prima yo te quiero Tengo celos Tengo celos del aire Que mueve tu pelo Cuando tú me miras Y yo me desespero Dime que me quieres Prima yo te quiero Y aunque no me quieras Ve Sabes que yo estoy pa' ti Son las cosas del querer Las que a mí me hacen feliz Yo nunca te fallaré Ni tampoco te haré sufrir Yo solo te cuidaré Para verte sonreír Cuéntame Todo lo que tú quieras Yo te lo daré Quiero que seas sincera Dime que No imaginas una vida Sin este loco amor Que siempre estará a tu vera Tengo celos Tengo celos del aire Que mueve tu pelo Cuando tú me miras Y yo me desespero Dime que me quieres Prima yo te quiero Y ahora no quiero llorar Y ahora no quiero sentir Que tú a mí me faltarás Y que no estás para mí Y ahora no quiero llorar Y ahora no quiero sentir Que tú a mí me faltarás Y que no estás para mí Solo quiero Poder regalarte flores Cantarte mis canciones Tengo celos del aire Y que me puedas Y que me puedas amar Tengo celos Tengo celos del aire Y que mueve tu pelo Cuando tú me miras Y yo me desespero Dime que me quieres Prima yo te quiero Tengo celos En las malas y buenas siempre estarán hermanos Por estar solo no temas, por siempre tendrás un regazo Lucharé, aunque vengan los problemas Lucharé, si me persiguen tormentas Lucharé, aunque vengan los problemas Lucharé, si me persiguen tormentas Aunque eres diferente a mí, amigo mío Lejos de dañarme tu existencia enriquece la mía Me acuerdo de aquellos años que jugábamos en el barrio La música hierba a nuestro mayor entusión Y grita yo puedo, puedo, no soy el más duro, duro A nada le temo, temo, me voy a comer el mundo Y grita yo puedo, puedo, yo soy el más duro A nada le temo, temo, me voy a comer el mundo Lucharé, aunque vengan los problemas Lucharé, si me persiguen tormentas Lucharé, aunque vengan los problemas Lucharé, si me persiguen tormentas Si sufres ya, amigo mío, aquí estoy yo para ayudar Y me tienes tan dolido Verte con las lágrimas, límpiate la cara Y vamos pa' la calle, a gozarla Futuro Dios lo sabe Y grita yo puedo, puedo, yo soy el más duro, duro A nada le temo, temo, me voy a comer el mundo Grita yo puedo, mundo Grita yo puedo, puedo, yo soy el más duro A nada le temo, temo, me voy a comer el mundo Lucharé, aunque vengan los problemas Lucharé, si me persiguen tormentas Lucharé, aunque vengan los problemas Lucharé, si me persiguen tormentas Lucharé, aunque vengan los problemas Lucharé, si me persiguen tormentas Lucharé, aunque vengan los problemas Lucharé, si me persiguen tormentas Si tú supieras las ganas que tengo de ti Es una pena solo verte de noche Aunque valió la pena el día que te conocí De mi cabeza ya no sale tu nombre Cómo me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que no tenemos Cómo me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que no tenemos Cómo me gusta tu forma de vestir La manera que tienes de caminar Y te envidian todas porque tú vales Más de lo que ellas puedan comprar Y si te vienes conmigo pa' Madrid Yo te juro no lo voy a olvidar Una niña tan elegante Pero la cámara es tan sensual Sabes que hace tiempo que quiero Tenerte siempre conmigo Cantarte suave al oído Mientras nos quitamos las ganas Aunque sueñe contigo al despertar Tú ya no estás Entonces me pregunto Si tú me sientes igual Cómo me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que no tenemos Cómo me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que no tenemos De las ganas que no tenemos Mientras nos quitamos Mientras nos quitamos las ganas Mientras nos quitamos las ganas Aunque sueñe contigo al despertar Tú ya no estás Entonces me pregunto Si tú me sientes igual Cómo me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que no tenemos Cómo me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que no tenemos Si tú supieras Las ganas que tengo de ti Es una pena solo verte de noche Lo siento si te fallé Yo como hombre no te fui fiel Cada nueve de noviembre Te dejo las flores En el sitio donde te besé Lo siento si te fallé De que me fuego siento en la piel Y te juro mientras viva La arena de mi vida Mi niña no te olvidaré Yo a ti te traigo Un ramito de flores Te la regalamos de mil colores Te digo besos pa' que me pergones Y si tú quieres mi vida Únimo para siempre nuestros corazones Nena te traigo Este ramito pa' ti Solo tu beso a mí me hace sentir Quisiera que el día se haga noche Pa' fundirme junto a ti Nena te traigo este ramito pa' ti Solo tu beso a mí me hace sentir Quisiera que el día se haga noche Pa' fundirme junto a ti Yo a ti te traigo un ramito de flores Te la regalamos de mil colores Te digo besos pa' que me perdones Y si tú quieres mi vida Únimo para siempre nuestros corazones Quiero saberlo en los lunares de tu cuerpo entero Desde la última vez no te dije te quiero Volver a verte se me hace difícil Pero te espero, pero te espero, pero te espero Quiero saberlo en los lunares de tu cuerpo entero Yo a ti te traigo un ramito de flores Yo a ti te traigo un ramito de flores La que yo soñaba eres la que yo soñaba Perfecta en mi vida que me hizo enloquecer Y lo que quiero es de ti mujer Llevo tu nombre, tatua mi piel Y despertar cada mañana con besitos Sabor café Yo a ti te traigo un ramito de flores Ey, te la regalamos de mil colores Ey, te traigo un beso pa' que me perdones Y si tú quieres mi vida Únimo para siempre nuestros corazones Lle, 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 lle Lle, 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 lle Te he repartado la vida Yo no te voy a olvidar Lle, 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 lle Lle, 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 lle Te he repartado la vida Yo no te voy a olvidar Sacaré piedras del agua Donde pasaba el río oscuro Ni tan claro como el agua Si no vienes yo me olvido Que si quieres yo te cuento Lo que tú has hecho conmigo Que si la historia nunca termina Sigo contando porque duele esta herida Cositas vienen de par en pan Cositas vienen de par en pan Y voy sin rumbo por la mitad Cualquiera sabe si va a llegar Porque me pierdo en mi caminar Cositas vienen de par en pan Cositas vienen de par en pan Tantas ideas no se pueden aclarar Voy contando un momento para naufragar Para que curar sentido que tienes tu vida Si te tengo delante Teniendo que marchar La melodía está bañada en el aroma de tu piel Y mi huella ahora pisa Y mi huella ahora pisa su camino Cositas vienen de par en pan Cositas vienen de par en pan Y voy sin rumbo por la mitad Cualquiera sabe si va a llegar Porque me pierdo en mi caminar Cositas vienen de par en pan Cositas vienen de par en pan Y voy sin rumbo por la mitad Cualquiera sabe si va a llegar Porque me pierdo en mi caminar Cositas vienen de par en pan Cositas vienen de pan y voy sin rumbo por la mitad Cualquiera sabe si va a llegar, porque me pierdo en mi caminar Cositas vienen de pan Y así es mi vida, ya que yo vivo con poca suerte Pero aquí sigo, miro pa'lante, no miro pa' atrás Porque el pasado ya nunca va a volver a Tuve que luchar entre tan de cero, sin mirar atrás como un buen guerrero Y aunque me caí, pero sigo aquí tirando pa'lante Todo lo que sale se viene a la calle, aprendiendo de cada detalle Si no sabes de dónde vengo, mejor que te calles Siempre he sido un niño de un barrio bailo, he sido lo mismo, lo malo y muy bueno Siempre luchando por mi sueño de ser cantante Y así es mi vida, ya que yo vivo con poca suerte Pero aquí sigo, miro pa'lante, no miro pa' atrás Porque el pasado ya nunca va a volver a No me rindo ni tiro la toalla, lucharé de pie en la batalla Y aunque salgan mis problemas Siempre luchadora, campeona de mil batalla Que me pongan hasta la muralla, yo la derrumbaré Recuerda que la gloria es eterna y pasajero en ser dolor Que hay mucho bache en el camino, pero siempre está a ayudar a Dios Siempre con la cabeza alta, con fe y fuerza de voluntad Con alegría y esperanza, pero siempre con humildad Tuve que luchar y empezar de cero, sin mirar atrás como un buen guerrero Y aunque me caí, pero sigo aquí tirando pa'lante Y así es mi vida, ya que yo vivo con poca suerte Pero aquí sigo, miro pa'lante, no miro pa' atrás Porque el pasado ya nunca va a volver a Y así es mi vida, ya que yo vivo con poca suerte Pero aquí sigo, miro pa'lante, no miro pa' atrás Porque el pasado ya nunca va a volver a Un segundo sin ti es una eternidad Las dos de la mañana ya me sueño a estar Te quiero ver Y yo por ti daría mi vida si algún día tú te vas Eres el aire que yo quiero respirar Eres el agua que siempre me calma mi ser Porque te quiero Por ti daría yo la vuelta al mundo entero Hasta encontrarte que nuestro amor sea eterno El regalo más bonito que la vida me dio Déjame decirte que tú eres lo que siempre le pedí al cielo Y antes de conocerte ya te amaba Le doy gracias a la vida y en mis sueños yo te imaginaba Cuando te miro esa carita guapa yo me la quiero comer Si me pides la luna te juro la bajaré Y por tus huellas yo caminaré Eres una vez un cuento perfecto Donde tú y yo vivíamos en un sueño No me despiertes que no acabe la magia Somos dos cuerpos, una sola alma Porque te quiero Por ti daría yo la vuelta al mundo entero Y hasta encontrarte que nuestro amor sea eterno Eres el regalo más bonito que la vida me dio Y por qué te quiero Por ti daría yo la vuelta al mundo entero Hasta encontrarte que nuestro amor sea eterno Eres el regalo más bonito que la vida me dio Y yo no sé, no sé por qué será Que cuando estoy contigo no me hace falta nada Una mirada tuya me hace volar y en tu preso mi felicidad Érase una vez un cuento perfecto Donde tú y yo vivíamos en un sueño No me despiertes que no acabe la magia Somos dos cuerpos, una sola alma Porque te quiero Por ti daría yo la vuelta al mundo entero Hasta encontrarte y que nuestro amor sea eterno Eres el regalo más bonito que la vida me dio Eres el regalo más bonito que la vida me dio Ey yo Este es mi low gym Este es el otro que yo Oye Corpio Dímelo Nerso Dímelo Jorge Son Blaster Record en la casa Este es Flow Gipsy baby Desde que te conocí Mi vida empezó a cambiar No supiste hacerme feliz No me supiste valorar Y ahora te quiero lejos de aquí Solita sola te quedas Eres lo que yo soñaba Pero no lo comprendía Me di cuenta y era tarde Que tú a mí no me querías Me juraste amor eterno Me juraste sangre fría Eres lo que yo soñaba Pero no lo comprendía Me di cuenta y era tarde Que tú a mí no me querías Me juraste amor eterno Me juraste sangre fría Ya no te quiero ni ver Nunca más cerca de mí Y jamás te llamaré Porque me has hecho sufrir Me has destrozado el alma Te quedo lejos de aquí Porque tú me prometías Una vida contigo Y me has dejado solo El corazón partido Puede que ya sea tarde Lo neto se ha perdido Tu excusa y tu mentira Que siempre me contaban Y yo no la creía Pero la perdonaba Ya no quiero ni verte Me has destrozado el alma Me has destrozado el alma Eres lo que yo soñaba Pero no lo comprendía Me di cuenta y era tarde Que tú a mí no me querías Me juraste amor eterno Me juraste sangre fría ¿Será que yo me perdí en tu mirada? ¿Será que me hipnotizaron ¿Será que me hipnotizaron Me juraste amor eterno? Me juraste sangre fría Eres lo que yo soñaba Pero no lo comprendía Me di cuenta y era tarde Que tú a mí no me querías Me juraste amor eterno Me juraste sangre fría Música Quieres hablarme y me pongo a temblar Y me gusta no puedo negarlo Tiene el brillo bordado en la mirada Y ya no me controlo al besarlo Yo que nunca pensé que esto me pasaría Que alguien me quisiera estaba lejos mía Pero como todo tengo derecho a amar Y a quien no quiera le duele el alma Yo también tengo derecho a amar No hay quien retenga Las ilusiones que me ha creado Este amor por él Y lo sabe Sabes que no puedo estar sin verle Pero siempre hace que lo esperé No sé si controlar estos celos Pero tú a mi corazón le duele Sabes que no puedo estar sin verle Pero siempre hace que lo esperé No sé si controlar estos celos Pero tú a mi corazón le duele Pero tú a mi corazón le duele Sabes que no puedo estar sin verle Pero siempre hace que lo esperé Pero siempre hace que lo esperé No sé si controlar estos celos Pero именно fuérles Pero siempre hace que lo esperé B dich que lo esperé Y ya no estoy B dich que lo esperé En mi pelo Cada vez que tú me miras En mi cuerpo tan estéril Sol de Tiw Mi pelo Veneno Sabes que no puedo Estar sin verle Pero siempre hace Que a mí lo esperes No sé si controlaré Estos celos Pero esto a mi corazón Me duele Sabes que no puedo Estar sin verle Pero siempre hace Que a mí lo esperes No sé si controlaré Estos celos Pero esto a mi corazón Me duele Tú me dices que me quieres Tú me dices que me amas Pero tú nunca apareces Yo no sé por qué me engañas Pídeme Que sea el dueño de tu piel Pídeme Que sea el dueño de tu piel Besar tus labios otra vez Contigo me quiero perder Perdóname Si te he hecho daño Júrame Si te lo he hecho Lo sé Aún olvido tu querer Y besame Abrázame Dame calor Vente otra vez Yo no sé nada Sin tu querer Y abrázame Dame calor Vente otra vez Yo no sé nada Sin tu querer Conmigo Me dice que me quieren Me dicen que me quieren Pero nunca te vienen De fuego se apagó Me quieren Me dicen que me quieren Pero nunca te vienen De fuego se apagó Conmigo ya no quieres volver El corazón me late sin fe Mardigo la suerte que he tenido Sufriendo esto y por tu querer Conmigo ya no quieres volver El corazón me late sin fe Mardigo la suerte que he tenido Sufriendo esto y por tu querer Tú me dices que me quieres Tú me dices que me amas Pero tú nunca apareces Yo no sé por qué me engañas Pídeme Que sea el dueño de tu piel Pídeme Que sea el dueño de tu piel Besar tus labios otra vez Contigo me quiero perder Perdóname Si te he hecho daño alguna vez Si te lo he hecho no lo sé Aún no olvido tu querer Me quieren Me dicen que me quieren Pero nunca te vienen De fuego se apagó Me quieren Me dicen que me quieren Pero nunca te vienen De fuego se apagó Me quieren Me dicen que me quieren Pero nunca te vienen De fuego se apagó Me ha parecido verte En el sitio de siempre Recordando la mentira Donde reinaba la alegría Te estás equivocando No supe nada en años Y apareces en mi vida No sabes cuánto duele Volver a ser el niño Que a este amor le duele En el interespacio Cuando te conviene Mantengo la esperanza De saber que tú me quieres Me dicen el primer beso Y aún no sabes cuánto duele De qué manera te enseño a desnudarme Dejarme sin el alma ¿Qué más vas a quitarme Si ya no me queda nada? Tendré que recordarte Las promesas que me daban Tendrían que enseñarte Que a un amor no se le daña Yo ya te enseño a desnudarme Dejarme sin el alma Dime qué más vas a quitarme No sabes cuánto duele Volver a ser el niño Que a este amor le duele En el interespacio Cuando te conviene Mantengo la esperanza De saber que tú me quieres Me dices el primer beso Y aún no sabes cuánto duele ¿Por qué te cuesta tanto? Tampoco soy un santo Pero nunca te di razones Para empezar de nuevo ¿Por qué te cuesta tanto? Tampoco soy un santo Pero nunca te di razones Me quedaré En esta misma habitación Donde pintamos de color Aquella luz que me ilumina Ahí estaré Justo en el mismo lugar En el que puedas besar En el que te pueda encontrar Sabes cuánto duele Volver a ser el niño Volver a ser el niño Que a este amor le duele En el interespacio Cuando te conviene Mantengo la esperanza De saber que tú me quieres Me diste el primer beso Y aún no sabes cuánto duele Me quedaré Me quedaré Me quedaré Solterra 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 Soltera, soltera, que tú te vas a quedar Soltera, por irte en un carriejo te va a quedar Soltera, te va a quedar Soltera, que tú te vas a quedar Soltera, te va a quedar Ay, no, ya no quiero verte Ya no quiero, niña, tu calor Desde hace tiempo sorteo, yo estoy mejor Ya no quiero tu beso Lo que tenía, niña, era un corazón verdadero Soltero, yo no estoy mejor Soltero, yo no estoy mejor Soltero, no estoy mejor Hay veces que no tienes que hacerle caso Y el corazón, porque no siempre lleva la razón Aunque esté enamorado Soltera, te va a quedar Soltera, que tú te vas a quedar Soltera, soltera, por irte en un carriejo te va a quedar Soltera, te va a quedar Soltera, que tú te vas a quedar Soltera, te va a quedar Recuerdo Recuerdo Toda la noche que la hacíamos beber La hacíamos beber Fumando Bebiendo en una botella de mujer Una botella de mujer Recuerdo Toda la noche que la hacíamos beber La hacíamos beber Fumando Bebiendo en una botella de mujer Una botella de mujer Y si yo miro pa' atrás Y la verdad es que me trompa, no recuerdo A esos recuerdos, aunque no quiero mirar No pierdas la esperanza de que llegará Y si yo miro pa' atrás y la verdad es que me trompa No recuerdo, a esos recuerdos Aunque no quiero mirar No pierdas la esperanza de que llegará Tú siempre andas por ahí Y yo no me fío de ti Desde de mi vera, tú eres una cualquiera No quiero saber nada de ti Por vida lo que fuimos y todo lo que tuvimos La noche que nos dimos, como nos pusimos Si quieres repetimos, te recobes mi limo Pero no me recuerdes todo lo que sentimos Somos soltera, te va a quedar Soltera, que tú te va a quedar Soltera, por irte con cualquiera Te va a quedar Somos soltera, te va a quedar Soltera, que tú te va a quedar Soltera, te va a quedar Ey, ey, ey Ey, ey, ey Que tú te va a quedar soltera Soltera, te va a quedar La nueva era, dímelo yo La sonda hermano, tu preferido Ven conmigo No quiero estar a la mamá Y nunca se la vea nadie La campana ya está sonando El desafío está empezando Un día nuevo pa' luchar Si yo ya estoy curado de espanto Perdido en ese mundo inmenso El relojito se ha parado No tengo tiempo pa' perderlo Y esto aquí se ha terminado Vienes a pedirme ese perdón Que eso ya está pasado de fecha Es de mala condición Déjame con mi pendiente Que solo la llevo yo Y nunca se la vea nadie Vienes a pedirme ese perdón Que eso ya está pasado de fecha Es de mala condición Déjame con mi pendiente Que solo la llevo yo Y nunca se la vea nadie Que no me cuente más historia Las he borrado de mi memoria No me caben palabras malas Ni rencor Debe con Dios Que no me cuente más historia La he borrado de mi memoria No me caben palabras malas Ni rencor Y me escondió Pero recuerda este momento Que te prometo y no te miento Tú te digo que no sabes lo que acabas de perder Vienes a pedirme ese perdón Que eso ya está pasado de fecha Es de mala condición Déjame con mi pendiente Que solo la llevo yo Y nunca se la vea nadie Vienes a pedirme ese perdón Que eso ya está pasado de fecha Es de mala condición Déjame con mi pendiente Que solo la llevo yo Y nunca se la vea nadie Cuento de amor Silencio Silencio Y pasión El viento A fuego Y tú Que te ha marchado Vienes a pedirme ese perdón Que eso ya está pasado de fecha Es de mala condición Déjame con mi pendiente Que solo la llevo yo Y nunca se la vea nadie Yo no Sí De la cara Ay, ay, ay Ali, ali, oh Ali, ali, oh Ali, ali, ali Primita mía se la llevo A la velita del río Te estoy esperando A que me lleguen tus besos Tus besos en contrabando A la velita del río Te estoy esperando A que me lleguen tus besos Tus besos en contrabando Tus besos son para mí Tus labios son de canela Tus besos son para mí Tus labios son cosas buenas Tus besos, tus besos son Son para mí Del party tiene matriculado de honor Rompe la pista y se pone en dembow Es la reina del flow Y a la niña se roba el show Del party tiene matriculado de honor Se hace ver algo en los vídeos del TikTok Es la reina del flow Y es que esta niña lo tiene todo Me manda emojis de la lengüita Y esa potito que al verlo se quita Ella mueve la cadera como nita Ella aguita, aguita La beberita del río, niña Te estoy esperando A que me lleguen tus besos Tus besos en contrabando La beberita del río, niña Te estoy esperando A que me lleguen tus besos Tus besos en contrabando Tus besos son para mí Tus labios son de canela Tus besos son para mí Tus labios son cosas buenas Tus besos 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 son para mí La esencia Te voy a regalar Una rosa pa' tu pelo Con tu cara tan gitana Para que sepa lo que yo te quiero Yo muero por tenerla Eres lo que yo me acabero Agua La velita del río, te estoy esperando A que me lleguen tus besos, tus besos de contrabando La velita del río, niña, te estoy esperando A que me lleguen tus besos, tus besos de contrabando Tus besos son para mí, tus labios son de canela Tus besos son para mí, tus labios son cosas buenas Tus besos, tus besos son para mí Díselo, rehacer, le di la excepción Pa' los niños, pa' las niñas, leal, dímelo de Marco Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo Cuando te conocí, cómo ibas a ver Que yo fuera así, cuando vas a volver Y quién me lo iba a decir, no lo puedo creer Y cómo extraño tus besos Y me enamoré De la chica equivocada Que yo pensaba que me amaba Ahora mardigo mi suerte, si no puedo tenerte Y mardigo tus besos, que son de mentira Me voy de esta casa, que si en ti está vacía Todo me recuerda a ti, no puedo ser feliz sin ti Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo Y mira, que conocí amores nuevos Y ninguno como el primero No hay nadie como tú, solo tú me das la luz Mira, que conocí amores nuevos Y ninguno como el primero Solo tú me das la luz ¿Qué puedo hacer si tanto a tus caricias me acostumbré? ¿Qué puedo hacer si no tengo tu amor? Con lo que yo a ti te quise ¿Por qué no te quedaste mi amor? Ahora te veo en todas partes Me robaste el corazón Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo Una vez dijiste que eres como el aire Vienes y te vas ¿Qué tal te fue ese viaje? Ya no soy el mismo desde que no estás Hoy solo quiero que tu voz toque la mía Y juntas hagan poesía Quizás tal vez no estés perdida No quise echarte de menos Que el navegó está abarcado Quise mirarte al cielo, corazón Pero no dices nada No quise echarte de menos No soporté la distancia Quise mirarte al cielo, pero ya no le salen palabras He conocido un amor que me quiere, que por el daño la hizo más fuerte He conocido un amor que me ama, que sabe robarme con una mirada He conocido un amor que me ama, que es un amor que me ama, que es un amor que me enamora diario con una mirada No quise echarte de menos, quien navegó hasta la barca Quise mirarte al cielo corazón, pero no dice nada No quise echarte de menos, no soporté la distancia Quise mirarte al cielo, pero ya no le salen palabras Te destrozaste el alma y ahora qué hago yo Te sigo queriendo, compréndelo, no me hagas daño niña por favor Estás perdiendo el uso de razón, me destrozaste el alma y ahora qué hago yo Te sigo queriendo, compréndelo, no me hagas daño niña por favor Que estás perdiendo la razón Una vez dijiste que eres como el aire, vienes y te vas ¿Qué tal te fue ese viaje? Ya no soy el mismo desde que no estás No soporté quedarme solo en esta vida Por fin salí de esta agonía Cuando no encontraba esa orilla No quise echarte de menos, quien navegó hasta la barca Quise mirarte al cielo corazón, pero no dice nada No quise echarte de menos, no soporté la distancia Quise mirarte al cielo, pero ya no le salen palabras Me destrozaste el alma y ahora qué hago yo Te sigo queriendo, compréndelo, no me hagas daño niña por favor Estás perdiendo el uso de razón Me destrozaste el alma y ahora qué hago yo Te sigo queriendo, compréndelo, no me hagas daño niña por favor Que estás perdiendo la razón Y es que esa morena me quita la pena Tú tienes la llave de mi corazón Tú me dices papi, yo digo candela No pierdas el tiempo con esa risión Quieres mucha tela, mi niña bonita Cuando tú lo mueves, pausa mucha envidia Este es el remix Se le nota, canastera del andar Cuando baila, se me olvida cantar No sigas provocando de esa forma Te voy a probar, te voy a probar Se le nota, canastera del andar Cuando baila, se me olvida cantar No sigas provocando de esa forma Te voy a probar, te voy a probar No te lo pienses y vente conmigo Que lo que me pidas te lo voy a dar Te quiero probar donde no hayan testigos Tranquila, ese bobo no se va a enterar Tú me vuelves loco Con esa boquita Dime si te atreves Tú eres mi princesita Se le nota, canastera del andar Cuando baila, se me olvida cantar No sigas provocando de esa forma Te voy a probar, te voy a probar Se le nota, canastera del andar Cuando baila, se me olvida cantar No sigas provocando de esa forma Te voy a probar, te voy a probar Cuando yo la veo que se menea Lo rompe, me quema Cuando yo la veo que se menea Lo rompe, lo rompe, me quema Te pongo en medio de la pista pa' que la veas Te pudo el pelo presumiendo y me da cuenta No muevas la cintura que me muero por esa gitana No muevas la cintura que por esa gitana me muero Se le nota que me espera en el andar Cuando baila se me olvida cantar No sigas provocando de esa forma Te voy a probar, te voy a probar Se le nota que me espera en el andar Cuando baila se me olvida hasta cantar No sigas provocando de esa forma Te voy a probar, te voy a probar Escápate conmigo, vamos a ser travesuras Quiero caminarte bajo la luna No sé qué cantar si se pone a bailar Porque tu movimiento es una locura Carita bonita, tú eres mi cielo Amanece conmigo acariciando tu pelo Se le nota que me espera en el andar Cuando baila se me olvida hasta cantar No sigas provocando de esa forma Te voy a probar, te voy a probar Se le nota que me espera en el andar Cuando baila se me olvida cantar No sigas provocando de esa forma Te voy a probar, te voy a probar Sale para bailar con sus amigas Ella quiere perrear Quiere beber, ella quiere fumar Prende una juca y no quiere más nada Pero no, hoy no solo está pa' la rumba La nena a la tumba Pero no, esta noche no vino a enamorarse Vino pa' montarse La niña está fina, la niña está guapa Le gusta el perreo Ella me la tira, si se queda sola Me pide veneno La niña está fina, la niña está guapa Le gusta el perreo Ella me la tira, si se queda sola Me pide veneno Me llama porque quiere más, quiere más Me llama porque quiere más, quiere más Me llama porque quiere más, quiere más Me quiere más Me llama porque quiere que la busque cuando sale a vacilar No quiere que se enteren sus amigas para nada Ella salió de fiesta vestida para matar Y me la lleva escondida si no quiere preguntar Baby, dime por qué me tratabas así Y ahora quieres hacérmelo a mí Si tú siempre me mentías Me decía todos los días que ella nunca me querría Baby, dime por qué me tratabas así Y ahora quieres hacérmelo a mí Si tú siempre me mentías Me decía todos los días que ella nunca me querría Pero no, hoy no solo está pa' la rumba La nena la tumba Pero no, esta noche no vino a enamorarse Vino pa' montarse La niña está fina, la niña está guapa Le gusta el perreo Ella me la tira, si se queda sola Me pide veneno La niña está fina, la niña está guapa Le gusta el perreo Ella me la tira, si se queda sola Me pide veneno Me llama porque quiere más, quiere más Me llama porque quiere más, quiere más Me llama porque quiere más, quiere más Me quiere más Sale para bailar Con sus amigas Ella quiere perrear Quiere beber Ella quiere fumar Prende una juca y no quiere más na' Baby, dime por qué me tratabas así Y ahora quieres hacérmelo a mí Si tú siempre me metías, me decías todos los días que ella nunca me querría Baby, dime por qué me tratabas así Y ahora quieres hacérmelo a mí Si tú siempre me metías, me decías todos los días que ella nunca me querría Pero no, hoy no solo está pa' la rumba La nena a la tumba Pero no, esta noche no vino a enamorarse Vino pa' montarse La niña está fina, la niña está guapa Le gusta el perreo Ella me la tira Ella me la tira Si se queda sola, me pide veneno La niña está fina, la niña está guapa Le gusta el perreo Ella me la tira Si se queda sola, me pide veneno Me llama porque quiere más, quiere más Me llama porque quiere más, quiere más Me llama porque quiere más, quiere más Me quiere más Tú me prometes que me quieres de verdad Que estás conmigo y que nunca me fallará Dicen la gente que te han visto rodear Que a mí no me la dan Ya no me emborracho más, acordándome de ti Yo te quiero de verdad, pero tú no eres para mí Ya no me emborracho más, acordándome de ti Yo te quiero de verdad, pero tú no eres para mí Le, 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 y bajo la noche oscura Ya no veo tus mentiras Y bajo la luna clara Se ilumina mi alegría Cuando sale la noche es cuando salgo yo Que me siento libre con la luna, no con el sol Cuando sale la noche es cuando salgo yo Que me siento libre con la luna, no con el sol Ya no me emborracho más, acordándome de ti Yo te quiero de verdad, pero tú no eres para mí Ya no me emborracho más, acordándome de ti Yo te quiero de verdad, pero tú no eres para mí Darío, dar y te, camarera, pongamos otro vaso de esos Que cuando me los tomo no me acuerdo de sus besos Que cuando me los tomo ya que ni las pienso Y puedo hablar conmigo de esa forma en que no miento Ey, déjame que ahora estoy en mi momento Me cambió la vida desde que no estás adentro Cuando se acabe la noche, cuando vuelva el día Se acabó la alegría, vuelves a mis pensamientos Cuando sale la noche, cuando salgo yo Que me siento libre con la luna, no con el sol Cuando sale la noche, cuando salgo yo Que me siento libre con la luna, no con el sol Ya no me emborracho más, acordándome de ti Yo te quiero de verdad, pero tú no eres para mí Ya no me emborracho más, acordándome de ti Yo te quiero de verdad, pero tú no eres para mí Ah, Darío Jiménez Dorena Jiménez Perdona si te estoy llamando ya en este momento Mi mente te busca pero no te encuentro Dime por qué no cumpliste lo nuestro Y aunque me duela, baby lo siento Oye Sane, súbeme el beat Que si tú quieres no quiero Que si tú juegas no juego De tus besos no deseo Por mí tú mueres no veo Que si me amas no te amo Si peleas peleamos Si me llamas no te llamo Y de tus besos me he cansado Yo ya te lo dije una vez Si juegas con mi amor tú me vas a perder Tú fuiste mala, mala mujer No creo en tus mentiras Yo me las sé Y de tu amor yo me he cansado Y de tu cuerpo desatado Tengo herida del pasado Y tu promesa no la quiero Ni tus abrazos son sinceros Ni tus besos verdadero Tu amor lo he rechazado Lo siento pero no quiero Yo ya no quiero Yo ya no quiero No, 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 no No me quiero Si tú me amaste Y yo también Dime nuestro amor Dime dónde se fue Y tú borraste Todos los recuerdos Y yo las cartas Las quemé Y tus recuerdos Ay, del pasado De mi mente saqué Y yo saqué Yo ya te lo dije una vez Si juegas con mi amor Tú me vas a perder Tú fuiste mala Mala mujer No creo en tus mentiras Yo me las sé Yo ya te lo dije una vez Que el karma es en ti Ahí te tocó perder Ahora es la mía Y a ti te voy a joder No me llames más Que estoy con otra mujer Y de tu vida Tú me sacaste No te hagas la tonta Conmigo jugaste Como un muñeco de seda Tú no utilizaste No quiero hablar contigo Porque tú no me arraste Que si tú quieres No quiero Que si tú juegas No juego De tus besos no deseo Por mí tú mueres Lo veo Que si me amas No te amo Si peleas Peleamos Si me llamas No te llamo Y de tus besos Me he cansado Si tú me amaste Y yo también Dime nuestro amor Dime Donde se fue Y tú borraste El dolor de cuerdo Y yo la carta La quemé Yo ya te lo dije una vez Si juegas con mi amor Tú me vas a perder Tú fuiste mala Mala mujer No creo Tú me tiras Yo me las sé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Flow number Wow Verde Verde ramado Y me lo sané Hoy quiero decirte algo Que estoy muy segura Que necesitas escuchar Desde hace mucho tiempo Sé Que no soy feliz En el lugar donde estoy Dime cuándo vas a empezar Ya decirle Pero dime cuándo vas a empezar Ya contarle Ay pero dile que no puedes más Y que vas a marcharte Que vas a marcharte Ay pero dile que no puedes más Y que vas a olvidarle Porque en tu vida solo estoy yo Que solo sé amarte Porque lo que tenemos tú y yo Ay ya no lo tiene nadie Ay pero dile dile que ya no lo amas Que está escondido Y que lo engaña Pero dile dile que ya no lo amas Que está escondido Y que lo engaña 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 Solo te pido que tengas paciencia Que quiero intentarlo Pero el miedo no me deja No tengas miedo Que voy a cuidarte Coge mi mano Que no voy a fallarte Solo te pido Que tengas paciencia Ya que quiero contarlo Pero el miedo no me deja No tengas miedo No tengas miedo Que voy a cuidarte Que voy a cuidarte Coge mi mano Que no voy a fallarte Dile que me quieres Dile que me amas Que tú estás conmigo Y hace tiempo que lo engaña Y él no sabe nada Y es valido contigo Pero tú no puedes vivir Con este castigo Dile que me quieres Dile que me amas Que tú estás conmigo Y hace tiempo que lo engaña Y él no sabe nada Y es valido contigo Pero tú no puedes vivir Con este castigo Dile que me quieres Dile que me amas Que tú estás conmigo Y hace tiempo que lo engaña Y él no sabe nada Y es valido contigo Pero tú no puedes vivir Con este castigo Pero dile, dile Que ya no lo amo Estar conmigo Y que lo engaña Pero dile, dile Que ya no lo amo Estar conmigo Y que lo engaña Te deseo que te vaya bien Yo no soy joven Yo de nadie El trombo Te lo salió bien Y que lo engaña Y que lo engaña Y que lo engaña Mis amigas me ayudaron A poder salir de aquí No soy princesa de nadie Ella cura mi cicatriz Ahora ya me he dado cuenta Que no estoy loca por ti Ella solo me avisaron Que era malo para mí Ahora empieza un nuevo viaje Y otro cuento ya sin ti Hoy cargada de equipaje Y ahora busco ser feliz El ántomo de tus besos Era falso para mí Aunque no me lo dijeran Yo solo lo descubrí El tiempo se acabó Ya terminó la historia Entre nosotros dos Soy dueña de mi vida Y aquí mando yo Si te quedaste roto No fue mi intención El tiempo se acabó Ya terminó la historia Entre nosotros dos Soy dueña de mi vida Y aquí mando yo Si te quedaste roto No fue mi intención Te deseo que te vaya bien Nunca te desearía el mal No soy juguete Yo de nadie Con el que tú querías jugar Nuestro culo no salió bien No faltó la pieza final Y ahora a mí me toca disfrutar Te deseo que te vaya bien Nunca te desearía el mal No soy juguete Yo de nadie Con el que tú querías jugar Nuestro culo no salió bien No faltó la pieza final Y ahora a mí me toca disfrutar Perdóname si ya no miro pa' atrás Tú pasaste por mi vida Como una estrella fugaz Creíste tus mentiras Y lo quieres arreglar Mandando tus reacciones A mi historia de Instagram El tiempo se acabó Ya terminó la historia Entre nosotros dos Soy dueña de mi vida Y aquí mando yo Si te quedaste roto No fue mi intención El tiempo se acabó Ya terminó la historia Entre nosotros dos Soy dueña de mi vida Y aquí mando yo Si te quedaste roto No fue mi intención Me rompiste el corazón Nunca me hiciste feliz Yo tenía sentimiento No era bueno para mí Sola me encuentro mejor Por fin los ojos abrí Ya no quiero de tu amor Ahora toca amarme a mí Tu tiempo se acabó Tu tiempo se acabó Ya terminó la historia Entre nosotros dos Soy dueña de mi vida Y aquí mando yo Si te quedaste roto No fue mi intención Perdóname a mí Perdóname si ya no miro Deja mi historia de Instagram No te lo digo más Yo te he visto sola por la calle Y digo dónde irás Pudiendo estar aquí conmigo Mírate Lo más bonito de tu barrio Si no te vas a parar Como un gatito te persigo Y cuando salga la luna chiquilla Yo voy a tu casa para enamorarte Sé que tú ya has sentido lo mismo Vestras a buscarme No te lo digo más Yo soy el prototipo de chico perfecto Que le encanta tu defecto Le, le, le Conmigo no te va a faltar nunca de nada No te lo digo más Tú quieres lo que yo tengo Yo soy el prototipo de chico perfecto Le, le, le Yo te enseñaré a volar Hey, hey, hey Hace tiempo que me vengo yo cansando De tanto brillo, tanta perfección Me tanto encanto El asunto duro yo venía pa' explicarlo Ten cuidado conmigo si te toco Te cachero Pienso que hay un fallito en tu novela Que hay un detalle muy importante Que se queda afuera Lo impecable no es tendencia Que lo bello no es perfecto Le duela a quien le duela Tú y yo podemos tener algo Pero con relajación Ya te tengo donde yo quería Tú sin enterarte No te lo digo más Yo soy el prototipo de chico perfecto Que le encantan tus defectos Le, le, le Conmigo no te va a faltar nunca de nada No te lo digo más Tú quieres lo que yo tengo Yo soy el prototipo de chico perfecto Le, le, le Yo te enseñaré a volar No te lo digo más Yo soy el prototipo de chica imperfecta Aquí llevas la respuesta Le, le, le Si juegas con fueguito te va a quemar No te lo digo más Los diamantes no me rentan Yo soy el prototipo de chica imperfecta Le, le, le Yo te enseñaré a volar Ay, 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 ay Mayer Villar Ay Hay que quererse más tiempo Hay que besarse en silencio Decirse te quiero Porque el amor es impercepto Y hace todo más bello Y la aventura nos mantiene despiertos Y amarse lento Pa' que vivamos sin miedo Ay 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 Qué bonito imaginar Detenerte conmigo La inmensidad Enredarme en tu pelo Sabes por ti lo que siento Sabes por ti lo que siento Dime si tú quieres volver Al lugar donde no vivo por primera vez Ni jugar como niño acondenendo de nuevo Diciendo no te quiero Contigo lo quiero todo Sin ti ya no encuentro el modo Siento que eres el motivo La luz que me ilumina hace que pierda el sentido Contigo lo quiero todo Sin ti ya no encuentro el modo Sin ti ya no encuentro el modo Siento que eres el motivo La luz que me ilumina hace que pierda el sentido Donde se quedará lo ver eso escrito en un papel Que yo te escribí por primera vez Donde nunca dejaste de ser La inspiración que me invade la mente A soñar contigo y por siempre tenerte Mirándote a los ojos Pidiéndote en silencio Que conmigo tú te quedes En tu universo siempre quedará un beso En mi poesía dejaré los recuerdos De ese barco que nunca llegará Por eso por siempre navegará Contigo lo quiero todo Sin ti ya no encuentro el modo Siento que eres el motivo La luz que me ilumina hace que pierda el sentido Contigo lo quiero todo Contigo lo quiero todo Sin ti ya no encuentro el modo Siento que eres el motivo La luz que me ilumina hace que pierda el sentido Debo decirte que tú eres mi inspiración Que tú eres mi canción En mil noches de desvelo Por ti me aferro en el silencio De tus manos con mis manos fundiéndose muy lento Donde los besos se conviertan en realidad Por fin yo te encontraré En ese hermoso lugar Por siempre me quedaré Por siempre me quedaré Qué bonito imaginar De tenerte conmigo La inmensidad Enredarme en tu pelo Sabes por siempre Sabes por ti lo que siento Contigo lo quiero todo Sin ti ya no encuentro el modo Siento que eres el motivo La luz que me ilumina hace que pierda el sentido Contigo lo quiero todo Sin ti ya no encuentro el modo Siento que eres el motivo La luz que me ilumina hace que pierda el sentido Y todo sea por esos sueños Que nos ciegan tan solo por conseguir Son las ganas de luchar en esta vida Y yo con ella soy feliz Tú quien se encarga de poner todo en su sitio Y dejar quieto lo que está quieto Tú eres mi luna y mi sol Tú mi inspiración Me quiebro si no te tengo Contigo yo soy todo Tengo todo y no pierdo Navego contra vientos Surpo mares y cielo Eres de todo si no siento celo Me quiebro si no te tengo Contigo yo soy todo Tengo todo y no pierdo Navego contra vientos Surpo mares y cielo Eres de todo si no siento celo Qué pena me da tener que ver llorar A la gente que yo quiero Y que me ha visto mal Qué alegría yo siento Cada vez que me encuentro Con la gente que yo quiero Y que me enseño a ver Suena me da tener que ver llorar A la gente que yo quiero Y que me ha visto mal Qué alegría yo siento Cada vez que me encuentro Cada vez que me encuentro Sueña que la vida se acaba Y pasa de ese que dirán Disfruta el momento Y empieza a volar Junto a quien te quiere Y no te dejará Sueña que la vida se acaba Y pasa de ese que dirán Disfruta el momento Y empieza a volar Junto a quien te quiere Y no te dejará Me quiebro si no te tengo Contigo yo soy todo Tengo todo y no pierdo Navego contra viento Surco mares y cielo Eres de todo si no siento celo Me quiebro si no te tengo Contigo yo soy todo Tengo todo y no pierdo Navego contra viento Surco mares y cielo Eres de todo si no siento celo La, 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 la... Soña que la vida se acaba Pasa de ese que dirán Disfruta el momento y empieza a volar Junto a quien te quiere y no te dejará Me quiebro si no te tengo Contigo yo soy todo Tengo todo y no pierdo Navego contra viento Surto mares y cielo Eres de todo si no siento celo Me quiebro si no te tengo Contigo yo soy todo Tengo todo y no pierdo Navego contra viento Surto mares y cielo Eres de todo si no siento celo Nunca jamás podré soportarlo En no tenerte conmigo a mi lado Yo no puedo sacarte de mi mente Me gustaría tenerte presente Por más que pienso que esto es solo un sueño Que esto a mi no me puede estar pasando Intento siempre ser algo más fuerte Pero te juro que si no te tengo Muero de pena Nunca jamás podré olvidarte Aunque estés lejos de mi cada día Te fuiste para poder olvidarme Y yo me muero pensando en esta triste historia Me quedo a tu recuerdo En mi memoria nunca estaré solo Te llevaré siempre lo más profundo Yo no te guardo rengo porque te hayan manchado De olvidarte Aunque estés lejos de mi cada día Te fuiste para poder olvidarme Y yo me muero pensando en esta triste historia Me quedo a tu recuerdo En mi memoria nunca estaré solo Te llevaré siempre lo más profundo Yo no te guardo rengo porque te hayan manchado Nunca jamás podré olvidarlo Verte con otro cogido de la mano Lo que daría por tenerte a mi lado Aún te recuerdo y yo te sigo extrañando Por más que pienso que esto es solo un sueño En ellos veo tu bella sonrisa Es imposible sacarte de mi mente Pero te juro que si no te tengo muero de pena Nunca jamás podré olvidarte Aunque estés lejos de mi cada día Te fuiste para poder olvidarme Y yo me muero pensando en esta triste historia Me quedo a tu recuerdo En mi memoria nunca estaré solo Te llevaré siempre lo más profundo Yo no te guardo rengo porque te hayan manchado Yo no te guardo rengo porque te hayan manchado No puedo olvidarte Aunque estés lejos de mi cada día Te fuiste para poder olvidarme Y yo me muero pensando en esta triste historia Me quedo a tu recuerdo En mi memoria nunca estaré solo Te llevaré siempre lo más profundo Yo no te guardo rengo porque te hayan manchado Yo no te guardo rengo porque te hayan manchado Recordando que la noche que era mía Se me para la cuba de rabo Pero cuando abrí los ojos no te tenía Solo te tenía en mi imaginación Como los tiempos de antes, algún día Como me antes, se alinearon los cuerpos Y los besos que me robaste Como los tiempos de antes, algún día Como me antes, se alinearon los cuerpos Y los besos que me robaste Recuerdo esa noche que me decían Que estaba con tu marido y no lo quería Quédame a mi amante, mándame la uva y que yo pase a buscarte Y poder matarnos como los tiempos de antes Yo sé que tú quieres, mami, si déme ese chance Y todo lo que pasó entre tú y yo Quiero que se repita la ocasión Me necesito un beso tuyo, véndamelo, véndamelo Como los tiempos de antes, algún día Como me antes, se alinearon los cuerpos Y los besos que me robaste Como los tiempos de antes, algún día Como me antes, se alinearon los cuerpos Y los besos que me robaste He probado con mi mujer, ninguna como tú En esta escuela no salir perdiendo y ganaste tú Por aquí tú eres la dura, en la calle rompe el sistema Profunda en tierra que pasa parte de todos los esquemas Estaba rompiendo corazones, de ninguno le da pena Lo que siempre va a lucir, pa' que todo el mundo la vea Lo que pasó entre tú y yo La pasión nunca se acabó Lo que pasó entre tú y yo nunca terminó Como los tiempos de antes, algún día Como me antes, se alinearon los cuerpos Y los besos que me robaste Como los tiempos de antes, algún día Como me antes, se alinearon los cuerpos Y los besos que me robaste Dímelo, yo sé Galero Se juntaron los que faltaban Para formar un hit Galita del Sur Ya te lo dije más Que lo bueno Está por demás La 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 니 già y bien Fuiste mi amargura Y el amor de mis amores Yo el perfil de un loco Sin principio ni final Juntos compartimos Los secretos de la vida Toda una vida compartida Mi niña a punto de acabar No me digas que no Y es que nuestro amor Era un amor de telenovela De donde puedes ir Vete volando Aunque me duela Y a tu mirada No quisiera amar ni verla Tú ya no me cambió Tú ya no me cambió Te quedas Amor de contrabando Y sé que tú me dejarás Llorando y derramando Lágrimas de soledad Me quedaré pensando Por todo el celoso pensando Que otro ocupa mi lugar Te quedas Amor de contrabando Y sé que tú me dejarás Llorando y derramando Lágrimas de soledad Me quedaré pensando Por todo el celo sospechando Que otro ocupa mi lugar Mis amigos me decían Que tú no eras para mí Y yo como siempre un loco Decidirá por ti Y como dos pozos del café Tú eres mi amargura Pero siempre me dejé llevar Pero siempre me dejé llevar Por tu cintura Yo quiero confesarte Que daría mi vida por verte Pero sé que no me hace bien El volver a mi lado Tenerte Traicionera Traicionera Ya no quiero que me quieras Pero eres muy traicionera Te voy a ir aunque me duela Te quedas Te quedas Amor de contrabando Y sé que tú me dejarás Llorando y derramando Lágrimas de soledad Me quedaré pensando Por todo el celo sospechando Que otro ocupa mi lugar Sé que no Amor de contrabando Y sé que tú me dejarás Llorando y derramando Lágrimas de soledad Me quedaré pensando Por todo el celo sospechando Que otro ocupa mi lugar Traicionera Ya no quiero que me quieras Tú eres traicionera Eres mala y embutera Traicionera Ya no quiero que me quieras Tú eres traicionera Eres mala y embutera Sé que no Amor de contrabando Y sé que tú me dejarás Llorando y derramando Lágrimas de soledad Me quedaré pensando Por todo el celo sospechando Que otro ocupa mi lugar Te quedaré Salvo de contrabando Y sé que tú me dejarás Llorando y derramando Lágrimas de soledad Me quedaré pensando Por todo el celo sospechando Que otro ocupa mi lugar Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Miénteme tú solo Miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo Miénteme Y dime que me queremos Y le doy la esencia Por ti Yo me alejé de mí No valorarte el amor que di por ti Por ti Yo me alejé de mí Así es la vida Ahora estoy mejor sin ti Mejor sin ti Ahora soy feliz Yo a ti te quiero pero lejos de mí Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Miénteme tú solo Miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo Miénteme Y dime que me quieres más Miénteme tú solo Miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo Miénteme Y dime que me quieres más Por ti yo me dejé de mí, no valoraste el amor que di por ti Por ti yo me dejé de mí, así es la vida, ahora estoy mejor sin ti Miérteme tú solo, miérteme, miérteme una vez más Miérteme tú solo, miérteme y dime que me quieres más Miérteme tú solo, miérteme, miérteme una vez más Miérteme tú solo, miérteme y dime que me quieres más Dime, oimene Y la vida esencial, esto es el otro, mi análisis Oye, el pirata, ¿cómo hizo? El olor de tu ropa o el carmín de tus labios La melodía de tu voz cuando dices te amo Todos esos secretos que tú y yo nos contamos Hacen que siga enamorado Tú me enseñaste a vivir Tú me enseñaste a vivir Me diste tu corazón Me diste tu corazón Cuando se juntan tu boca y la mía El mundo muere de amor Tú me enseñaste a vivir Tú me enseñaste a vivir Me diste tu corazón Me diste tu corazón Cuando se juntan tu boca y la mía El mundo muere de amor Como tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Como me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Como tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Como me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Me quedo contigo No quiero otros labios Yo quiero que sepa que te quiero y te amo En las noches de frío Darte miles de abrazos Voy a cuidar de ti Me quedo contigo No quiero otros labios Yo quiero que sepa que te quiero y te amo En las noches de frío Darte miles de abrazos Voy a cuidar de ti Amor Que guapa y bonita te ves Tus labios me saben tan bien Y no sé Cómo te encontré Cómo tú no hay dos iguales Cómo tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Cómo me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Cómo tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Cómo me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Ojalá que este amor Que tú y yo tenemos No se acabe No se acabe que no seas pasajero Y tal vez Son tus besos que son tan sinceros Y me saben querer Tú me enseñaste a vivir Tú me enseñaste a vivir Me diste tu corazón Me diste tu corazón Cuando se juntan tu boca y la mía El mundo muere de amor Cómo tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Cómo me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Cómo tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Cómo me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Si lo ves por ahí Cuéntale que yo Yo no lo olvidé Dile que yo vivo por él Que él no me pasó Y que no quedó en el oye Dile que quiero que sea mío Que vuelva conmigo Que la es mi destino Que lo necesito Que venga aquí conmigo Que no puedo vivir sin él Que la es mi destino Y no puedo ser feliz Si él no hacía conmigo Y que todas las noches sueño con él Que por la noche miro la luna Y me acuerdo de él Yo no he visto cara como la suya Dile que desde aquella noche No sé lo que me ha dado Que su mirada no la he olvidado Hasta el beso que me dio Que me volvió loquita de amor Con su sonrisa me cautivó Se metió dentro de mi corazón Los dos Aquella noche bailando flamenco Los dos bailándolo despacito y lento Dile que quiero que sea mío Que vuelva conmigo Que la es mi destino Que lo necesito Que venga aquí conmigo Que no puedo vivir sin él Que la es mi destino Y no puedo ser feliz Si él no está conmigo Y que todas las noches sueño con él Dile que quiero que sea mío Que vuelva conmigo Que la es mi destino Que lo necesito Que venga aquí conmigo Que no puedo vivir sin él Que la es mi destino Y no puedo ser feliz Si él no está conmigo Y que todas las noches sueño con él Dile que yo sé que me quiere Que la de a ella Que no le conviene Dile que lo de a ella Que no le conviene Que yo sé que me quiere Dile que quiero que sea mío Que vuelva conmigo Que la es mi destino Que la es mi destino Que no puede ser feliz Si no está conmigo Y que todas las noches sueño con él Yo de su carita me enamoré Tu amor es mi veneno Me alegra la mañana Tiene esa niña Yo siento Que en el amor niña Todo se olvida Nuestro futuro siempre fue perfecto Y hoy es nuestro día Contando gotas en la ventana del coche Donde un detalle Donde un detalle era simple eternidad Y después tú pintabas mi nombre en el cristal Te encontré Bajo la lluvia te encontré Y hoy confieso que de tus besos Te juro que me enamoré Que cara más bonita tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Que cara más bonita Tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Y cada noche que navego por su cielo Mientras yo remo Me acaricia por detrás Con esa mano suave Como el tercio pelo Siento que me ama de verdad Tu amor es mi veneno Me alegra la mañana Tu olor a caramelo Me nubla la mirada Lanzame un beso al cielo Al cielo Un jirita que me ama Un jirita que me ama Yo te daré consuelo Toda la madrugada Que cara más bonita Tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Que cara más bonita Tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Tiempo oscuro de soledad Pensando en que jamás Volveré a ser el mismo De la manera en la que vives sufriendo Todo se te hace enorme y eterno Pensé en que Un día tal vez Volveré a sonreír otra vez Y ahora la una falta me echará Cuando veas que nadie te ama igual Que yo te amo Mi vida te extraño Solo yo quiero Tenerte aquí a mi lado Ahora yo lo siento Tengo que marcharme De ti olvidarme Pero no quiero Que lo nuestro se apague Contando los minutos y las horas Para volver a verte Que no te sientas sola Pero mi cabeza dice que te abandona Tranquila que algún día Seremos tú y yo Pensando en ti Pensando en mí Mendo la vida de otra manera Tan solo quiero Empezar de nuevo En esta vida de sufrimiento Tan solo quiero Tan solo quiero vivir Mi día justo a ti Como yo nadie te querrá Algún día el destino no gustará Solo tú sabes mujer Lo que te conviene ser Que algún día te dará Cuenta que te quiero más Cuenta que te quiero más Que el destino te pondrá Lo que te contiene de verdad Sentimiento de verdad Que no lo puedo borrar Por más que quieras Por más que quieras Llorarás Fálchame charab Cuando veas que nadie te ama igual Que yo te amo Mi vida te extraño Solo yo quiero Tenerte aquí a mi lado Ahora yo lo siento Tengo que marcharme De ti olvidarme Pero no quiero Que lo nuestro se apague Pensando en ti Pensando en mí Miendo la vida de otra manera Tan solo quiero Empezar de nuevo En esta vida de sufrimiento Tan solo quiero vivir Mis días justo a ti Como yo nadie te querrá Algún día el destino Nos gustará Quitándolo en gusto y la hora Para volver a verte Que no te sientas sola Pero mi cabeza dice Que te abandona Tranquila que algún día Seremos tú y yo Lo que siento Es que cuando a ti te miro Me apetece darte un beso Cuando te tengo a mi lado Yo de nada me arrepiento Con la brisa de tu pelo Yo le susurraré al viento Yo no miento Lo que quiero Es tenerte entre mis brazos Y decirte lo que siento Tu boca junto a la mía Me derrito con tus besos Tus labios me saben dulces Con sabor a caramelo Yo no miento Por ti Por ti Volvería a llanarse Por ti Para tenerte junto a mi Por ti No te separes tú de mí Quiero estar siempre junto a ti Te bajaría hasta la luna Pa' que sea muy feliz Por ti Volvería a llanarse Por ti Para tenerte junto a mi Por ti Surgaría hasta los cielos Para verte sonreír Por ti No te separes tú de mí Por ti Quiero estar siempre junto a ti Por ti Te bajaría hasta la luna Pa' que sea muy feliz Lo que siento Y es que cuando estoy contigo Quisiera parar el tiempo Susurrarte al oído Lo mucho que yo te quiero Llévate hasta las estrellas Pa' decirte lo que siento Yo no miento Lo que quiero Despertar cada mañana Y a tu lado es lo que quiero Seré el dueño Seré el dueño de tu alma De pasión Volverme loco Quisiera los cuatro vientos Lo mucho que yo te quiero Yo no miento Por ti Por ti Por ti Por ti Volvería a llanarse Por ti Para tenerte junto a mi Por ti Surgaría hasta los cielos Para verte sonreír Por ti No te separes tú de mí Por ti Quiero estar siempre junto a mi Por ti Te bajaría hasta la luna Pa' que sea muy feliz Por ti Por ti Volvería a llanarse Por ti Para tenerte junto a mi Por ti Surgaría hasta los cielos Para verte sonreír Por ti No te separes tú de mí Por ti Quiero estar siempre junto a mi Por ti Te bajaría hasta la luna Pa' que sea muy feliz Por ti Volvería a llanarse Por ti Para tenerte junto a mi Surgaría hasta los cielos Para verte sonreír No te separes tú de mí Quiero estar siempre junto a mi Te bajaría hasta la luna Pa' que sea muy feliz Una mentira y una verdad Una verdad y una mentira Todo lo puedes arreglar Por lo bonito que me miras Una verdad y una mentira Otra mentira y otra verdad Cuando lo dices de tu boca No hay nada que me guste más Así que miente Que no me importa Y así me tienes Están dando cuentas pendientes Así que miente Que no me importa Y así me tienes Están dando cuentas pendientes Yo no te dejo Lagarte No me da la gana Quédate un ratito más Hasta mañana Enciende la habitación Me calentando mi cama Yo sé que me odia Pero en el fondo me ama En el fondo me ama Yo no te dejo Lagarte No me da la gana Quédate un ratito más Hasta mañana Enciende la habitación Me calentando mi cama Yo sé que me odia Pero en el fondo me ama 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 Yo te lo tengo que decir Y me hagas más Que lo repitas Está convertido para mí En lo más grande de mi vida Tú créeme uno si quiere, pero es cierto lo que digo Primera que se le compare, al rato que paso contigo Así que vente, serás dichosa No te lo pienses, nos traeremos tus cosas Cuando despiertes, ramo de rosa Cuando te acueste, te haré el amor de mil formas Yo no te veo, largarte, no me da la gana Quédate un ratito más, hasta mañana Enciende la habitación, recalentando mi cama Yo sé que me odia, pero en el fondo me ama Yo no te veo, largarte, no me da la gana Quédate un ratito más, hasta mañana Enciende la habitación, recalentando mi cama Yo sé que me odia, pero en el fondo me ama 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 Yo no te veo, largarte, no me da la gana Recalentando mi cama, recalentando mi cama Yo sé que me odia, pero en el fondo me ama Siento que tu amor se va apagando Busco tu mirada y no encuentro la razón Te busco sin hallar tu manera de amar Dar sin recibir ya no es extraño Y todo por ti, yo sigo buscando Un pedacito de humildad Que no me haga a mí dudar Pasar las horas y no encuentro tu verdad Amame, amo a tu manera, pero quiéreme Que me desesperes, porque muero por tu amor Porque anhelo tu calor Entiende amor, estoy suplicando que vuelvas Yo sigo abriéndote las puertas Este vacío no lo entiendo Y sigo resguardado en el silencio Porque detenden tanto tus recuerdos Mantiene la agonía de este infierno Donde escondimos este amor Sigue guardado en un cajón Quiero ver en ti lo que yo siento Ser en tu libertad Lo que quieras ser, será Acercarme junto a ti Acariciarte y sentir Que soy parte de tu vida Y tú de mí Amame, amo a tu manera Pero quiéreme, que me desesperes Que muero por tu amor Porque anhelo tu calor Amame, amo a tu manera Pero quiéreme, que me desesperes Y te sigo del dolor Que tu cuerpo en mí dejó Acercarme junto a ti Acariciarte y sentir Soy parte de tu vida Y tú de mí Sigo llorando todo Lo que escribiste en un papel Sabiendo que no va a volver Voy recorriendo cada espacio en blanco Línea, te dejo tu piel Antes decías que era eterno Y ahora yo sufro Y ahora yo sufro en este infierno Amor Voy recorriendo cada espacio en blanco Línea, te dejo tu piel Amame, adiós a tu manera Pero quiéreme Que me desesperas No quiero aceptar este adiós Porque anhelo tu calor Amame Viene a como olvidarte razón Con la autoridad de volver a hablarme De no sabiendo que el corazón Que rompiste un día Ya no quiere verse Por más que pese Y por más que duela Ya es tarde Para tenerme Duele Que por las noches te sientas sola Y tú me busques Y no me tienes Y te acordabas de los besitos Que yo te daba No te conviene Por más que pese Y por más que duela Ya es tarde Para tenerme Eres La cosa más bonita, niña Que cosa más bonita eres La cosa más bonita, niña Que cosa más bonita eres La cosa más bonita, niña Cosita buena que tú eres Quiere, quiere, quiere Que yo ya me vaya contigo Contigo yo me vi si quiere Que yo ya me vaya contigo Contigo yo me vi si quiere Que cosa más bonita, niña Cosita buena que tú eres Contigo yo aprendí lo que es la vida Y entendí que con tus manos Puedo curar tus heridas Mi dolor cura en tus besos Solo tu beso lo cura Que tú eres mía Nadie tenga un lugar Contigo yo aprendí lo que es la vida Y entendí que con tus manos Puedo curar tus heridas Mi dolor cura en tus besos Solo tu beso lo cura Que tú eres mía Nadie tenga un lugar Mandie Bella Subtitulado por Jnkoil Chau